¡Santo Santiago, patrono de mi pueblo, pueblo bonito de mucha tradición! ¡Hasta tu templo he venido de rodillas para pedirle que me hagas un favor! ¡Santo Santiago, de verme en otras tierras, que de inmediato me pueda regresar! ¡Para pasearme junto a tu caballo por las heredas que tienes de aguacar! ¡Hasta tu templo he venido de rodillas, que de inmediato me pueda regresar! ¡Hasta tu templo he venido de rodillas, que de inmediato me pueda regresar! ¡Hasta tu templo he venido de rodillas, que de inmediato me pueda regresar! ¡Hasta tu templo he venido de rodillas, que de inmediato me pueda regresar! ¡Hasta tu templo he venido de rodillas, que de inmediato me pueda regresar! ¡Hasta tu templo he venido de rodillas, que de inmediato me pueda regresar! ¡Hasta tu templo he venido de rodillas, que de inmediato me pueda regresar! ¡Hasta tu templo he venido de rodillas, que de inmediato me pueda regresar! Ayayayaya el zanguar de los membrillos, tierra de hombres, hombres de protections que nacen con valor la luz que vibra en la tierra donde nace el rico fruto que a tu nombre le da ay, 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 ay con mujeres hermosas arduin del cielo en el paraíso donde corte una flor Noche de fiesta solamente en tu plaza Con serenadas que han dormido ahí